A tu lado, no eres más mi niña, niña, niña Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que radian Amores que agobian, amores que juegan, amores que matan Deja de llorar, y venga que algún día un niño te dará Toda esta fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar, y venga que salas y venga que quizás El tiempo volverá seguro rescatar, toda esta fantasía, fantasía Una tanque ya no te pones esa ropa, que te favorecía y tanquea tan moda Y que esas ilusiones que tenías antes, me las trago en la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra, tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia Piense que tú vales más que esta historia, y no te veas sola, sola, sola Y en tu corazón no hay amor y es frío Es como un gran dolor, como un estado frío Y hasta tu propia alma crees que estoy en el vivo, eso que vive contigo Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran, amores que aman Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar Y deja que algún día un niño te dará Toda esa fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y deja de esas lagrimillas de cristal Y el tiempo volverás seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Deja de llorar Y el tiempo volverás seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Deja de llorar Y el tiempo volverás seguro a rescatar Y el tiempo volverás seguro a rescatar